Buenos días. Oye, una conferencia muy interesante, te iba a preguntar ¿Qué ha quedado el presidionismo en las herejías de la Baja Edad Media? Como por ejemplo, los herejes del mundo, etc. Pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la historia de la Iglesia medieval es un volver continuo al Evangelio, ¿no? Y la Iglesia se transforma en una gran institución políticamente muy importante y económicamente muy importante, una parte fundamental del sistema feudal y una y otra vez están surgiendo movimientos más o menos heterodoxos que tratan de volver a los orígenes evangélicos. En primer lugar, ya el eremitismo, que es el asfixismo extremo en la Alta Edad Media y después cada uno de los grandes movimientos monacales nace siempre con la idea como primero Cluini, pero sobre todo en la Baja Edad Media los movimientos mendicantes, ¿no? Que son dominicos y franciscanos absolutamente. Yo sí tengo que decir la mayor similitud entre lo que definía y practicaba el cristianismo en el comienzo de la Edad Media, escogería, claro, obviamente la orden franciscana sin duda alguna, también con sus más y sus menos en relación con el papado y con la Iglesia jerárquica. Muchas gracias. A ti. Hay otra pregunta, Carlos. Hola, buenos días. Muchas gracias al profesor Carlos Barros por su interesante conferencia. Yo quería preguntarle qué postura mantenía Prisciliana respecto a la reencarnación. Lo siento, pero no sabía decirte porque yo me he leído toda su obra, que es muy importante, pero no es muy extensa y no hay ninguna referencia a este tema, lo cual me lleva a mí a pensar que mantenía la posición evangélica oficial, es decir, el juicio final y todo eso, porque ahí no cuestiona nada. Prisciliano es visto desde su propio planteamiento, él se veía como ortodoso, critica todas las herejías, se veía como ortodoso y aquello de lo que no habla me lleva a pensar a mí que es porque sigue, digamos, la lectura habitual o incluso canónica de los propios evangelios al respecto del juicio final. Luego la reencarnación es otra cosa en las religiones orientales, como ya sabemos, pero eso un poco se sale del propio tema, porque aunque se le ha acusado indebidamente, creo yo, de ser seguidor del gnosticismo, del maniqueísmo, etc., son religiones orientales. Prisciliano era de formación clásica principalmente y todo el interés que puede tener para nosotros es para entender el fin del imperio, perdón, el fin de Roma, el comienzo de la Edad Media y los orígenes del occidente medieval, más que otra cosa, y la reencarnación parece más un tema de las religiones orientales, no necesariamente cristianas, que otra cosa. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta más. Bueno, bien, señor profesor, muchas gracias, profesor, interesante de exposición. Yo le quería decir que todas esas, la ideología, la doctrina del cristianismo, caería muy bien actualmente, porque se simpatizaría con la opinión de mucha gente, no solamente cristianos, sino también laicos. Conectaría muy bien con la doctrina del popa actual, de volver a la iglesia primitiva, la pureza de la iglesia, con su identificación con la pobreza, con la simplificación de la liturgia, etc. Y sobre todo, en el aspecto social, pues sería muy bien acogido, por ejemplo, la igualdad de sexos, que ellos proponían, bueno, una cuestión que a mí me preocupa, y que yo, parece que no se ha tocado aquí, pero que tenía entendido, es que también proponían la abolición de la esclavitud. Y así como todas esas cosas caerían mejor, parece como no sabía, en el siglo IV, proponer la abolición de la esclavitud. ¿Eso tuvo una repercusión en la ejecución cristiana? Bueno, me interesan sobre todo los temas que plantea, la cuestión del Papa Francisco y de la esclavitud. Del Papa Francisco hay que decir que es el penúltimo, nunca es el último, pues eso, giro hacia los orígenes del cristianismo, hacia el Evangelio, etc. Sin duda alguna, y además el Papa actual condenó la quema de herejes cristianos por la Inquisición, y tuvo, no hacia Prisciliano, que bueno, es un tema importante para nosotros, en Galicia, en España, etc., pero universalmente... ¿Qué tiene que ver la supuesta tumba del apóstol Santiago con Prisciliano? Bien, esa parte ha quedado fuera de la exposición que hice aquí por cuestión de tiempo, y es muy importante, ¿no? Porque lo que realmente me quedó fuera es hablar del mito religioso y el mito político que ha supuesto el Prisciliano y el Priscilianismo, y eso afecta muy directo la cuestión de la tumba. Por lo tanto, remito a lo que será la continuación de la conferencia, que grabaré al final de la conferencia, que grabaré a continuación para su difusión en mis redes personales y en las redes de Historia de Debate, y ahí os cito. Pero el tema es que no solo el galleguismo es escéptico sobre que en el sepulcro de Compostela esté o haya estado el cuerpo de Santiago de la Postre. Dice que o Santiago o Prisciliano, como que hay más datos para pensar que sea incluso Prisciliano, y eso lo defiende también Justo Pérez de Urbel, que es un monje beneditino que fue prior de la orden beneditina en la época del franquismo, muy vinculado al régimen de Franco, fue el Férez provisional y falangista, etc., pero que en el año 77, ya en transición, ya un poco mayor, don Justo, porque morirá dos años después, escribe un opúsculo que yo recomiendo, porque es un soplo de aire fresco, que se titula aquí, Santiago y Compostela, con amor y con verdad. Yo creo que el contexto político de tránsito de la democracia debió de ayudarle o bien simplemente, pues ya cercano a sus horas finales, él reconoce que no tiene claro que en la tumba de Compostela esté Santiago y que es probable, hay indicios de que pueda ser Prisciliano, pero insisto, para verlo con más detalle, remito a la parte final de esta conferencia, que grabaré con posterioridad a vuestras preguntas. Estaba respondiendo a la pregunta que se refería a la actualidad de Prisciliano, al Papa Francisco y al tema de la abolición de la esclavitud. Decía que el Papa Francisco es el penúltimo giro hacia los orígenes apostólicos y evangélicos, etc., en los que se mantenía Prisciliano. Y eso lo prueba también su posición, diríamos, tolerante a la manera prisciliana, pues con el tema de los, por ejemplo, de Lutero, ¿no?, que es el gran, digamos, hereje y disidente de la Iglesia Europea, ¿no? Decía de Lutero que lo disculpaba, decía que en su tiempo la Iglesia, pues en la Iglesia había mucha corrupción, mucho afán de poder, etc., lo disculpaba, y lo trata de un gran reformador. Por lo tanto, seguro que si se le pregunta a Papa Francisco sobre el Prisciliano, realmente va a decir algo parecido o más, porque, claro, el Prisciliano es un mártir del cristianismo, por lo menos para, en el noroeste peninsular. Sobre el tema de la, por lo tanto, en fin, sería una buena ocasión para lo que están planteando algunos teólogos gallegos actuales para la rehabilitación de Prisciliano. Sobre lo de la habilición de la esclavitud, yo creo que eso no está documentado realmente, yo lo he leído todo y le he prestado mucha atención también a su, no solo a su igualitarismo de género, sino también a su igualitarismo social, y no está documentado. Él ciertamente dice de la esclavitud que es un yugo, ¿no? Y él, de alguna manera, está aboliendo en la práctica la esclavitud a la hora de la liturgia y a la hora del funcionamiento de las comunidades priscilialistas. Ahora, como quisiera una propuesta ya más general, pues no creo. De todas maneras, como sabemos, en el siglo IV, pues es el único siglo que podemos llamar romano y ya entramos, a partir de ese momento, la conversión de los clavos en siervos, etc. Su postura es muy clara, él no tiene en cuenta que si eres un hombre libre o un hombre esclavo, a los ojos de Dios, en la práctica priscilianista. Ahora, también dice que, no sé si os ha quedado claro, pero yo lo he leído literalmente, que se es cristiano no por la ley, sino por la fe. Entonces, en ese sentido, no era muy de proponer leyes, ni de meterse mucho con las leyes civiles, lo que también, pues bueno, contribuyó a esa inocencia, que sintió a la hora de pretender ir a Roma, a un emperador tan desprestigiado como máximo, a convencerlo de lo correcto de sus principios evangélicos. Gracias. 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 Gracias.